Aplausos al señor alcalde por abrir un poco más esta carga de Pandora para permitir y fomentar y estimular la discusión y debate de otros modelos. Esto sí es un caso muy grande, el hecho de que en la propia alcaldía empezamos a discutir, debatir, argumentar, de pronto hay discusiones pro y contra, diferentes aspectos, diferentes posibilidades. Entonces, esto sí es un logro muy grande, muy importante para el futuro del tratamiento, manejo y las políticas públicas sobre el manejo de droga. En primer lugar, también creo que hay que destacar que todo el concepto que se lanzó, la posibilidad de abrir centros de consumo controlado acá, es a base de modelos europeos, canadienses, australianos, norteamericanos, donde la problemática principal es inyección de heroína, es la amfetamina y otras sustancias inyectables y las consecuencias en combatir jeringas, en sobredosis, en daños físicos por inyecciones mal puestas, abscesos, etc., etc., transmisión de VIH, hepatitis C y otras enfermedades, todas las enfermedades de transmisión sexual y sanguínea, y de combatir diferentes comportamientos de riesgo. Aquí en Colombia, especialmente en Bogotá, los problemáticos principales son el consumo de alcohol, alcohol, azúcar, pegante y ciertos benzodiazepines, y DIC y otras sustancias volátiles. Pero el problema principal que debemos enfrentar es que no estamos trabajando tanto con población de consumo de opiáceos y opioides, esto no es el problemático principal, hasta ahora sí hay producción, sí hay consumo, pero no se ha regalado con epidemia, como se pensaba que podría pasar, está hasta ahora más o menos controlado, hay ciertas regiones del país donde está muy problemático, esto es cierto. Pero nuestro problema principal de consumo problemático y dependiente, aquí en Bogotá, alcohol, azúcar, pegante, maravilla también. Por lo tanto, el debate que se lanzó con esta propuesta es fascinante, porque sí, por la primera vez podemos empezar a mirar la posibilidad de descriminalizar, de quitar la estigma, la presión policíaca, la presión social en contra de cualquier tipo de consumo, y de enfocarle al consumidor problemático y dependiente, como una persona que tiene un problema de salud, no un problema delincuencial. Ahí quiero hacer énfasis en una cosa que está hasta ahora completamente ausente de la discusión y ausente de las políticas, la cuestión de doble diagnóstico, la cuestión de problemas co-occurrientes, de trastornos de consumo de sustancias y trastornos de salud mental. Hay muchos estudios en muchos países, quisiera destacar por ejemplo lo de Musa, de 1995, esto no es nuevo, de Meneses y otros en Inglaterra, de 1996, esto estamos hablando de haber conocido más de 15 años, que la mayoría de las personas con problemas de consumo de sustancias, problemas, no estoy hablando de la persona que consume su cerveza sábado por la noche o se fuma su cachito o mete un vaso de verita en la fiesta de viernes, esto no es problemático, hasta que se vuelve no solamente los viernes, pero los sábados también, los domingos y el viernes, ahí sí empieza a ser problemático y dependiente, pero los que realmente tienen problemas de consumo, que causan problemas psicológicos, psiquiátricos, sociales, de salud física, de pérdida de trabajo, problemas familiares, etc. Muchos estudios demuestran que la mayoría, en muchos casos, tiene problemas de salud mental, especialmente trastornos afectivos, depresión mayor, trastornos de ansiedad, etc. Los estudios de genesis, por ejemplo, los estudios del epidemiológico catchment area, en Estados Unidos, indican que, en algunos casos, por ejemplo, esquizofrenia, 53% de personas sufriendo esquizofrenia, también tiene problemas de consumo de sustancias. Esto está completamente ausente de la discusión acá. El Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, ¿existe un departamento, una sección, un especialista en diagnóstico dual, doble o diagnóstico dual? Ningún que lo sepa, no. Es algo que se necesita enfocar como un problema de salud pública, que no es solamente diagnóstico dual, o sea, dos problemas. Casi siempre es un problema de diagnóstico múltiple. O sea, trastorno de salud mental, trastorno de consumo de sustancias, más problemas de salud física, especialmente riesgo de ETS, VIH, problemas digestivos, problemas de nutrición, problemas odontológicos, también problemas sociales, como por ejemplo los problemas legales, ay, que no me he presentado al buscado, que tengo pendiente de una condena, etc. Problemas de educación, de trabajo, de vivienda, problemas familiares, de aislamiento social, de estigmatización, de exclusión casi total, que es un ciclo vicioso que aumenta por los dolores de la exclusión, por la angustia de no poder ser atendido, aumenta el consumo. La no posibilidad, la imposibilidad de conseguir un trabajo, de conseguir capacitación, entonces, ¿a qué se dedica? Al jibareo, al puteo, a lo que sea. No sé si hablo sin pedos la lengua, yo soy muy ñero y llevo 20 años en calcio. Llevo 20 años midiendo calcio. Perdóname los que se puedan ofender por la jerga de la población con cuales trabajamos la mayoría. Propongo, pido, sugiero, recomiendo que se empiece a enfocar el consumo problemático independiente en el contexto del diagnóstico dual o diagnóstico múltiple para ser más real. Que se empiece a mirar el sujeto como una persona con múltiples problemas y causas multifactoriales. Casi siempre la persona con el consumo problemático. no es que se pensó en algún momento ¿será que voy a ser un ingeniero que el doctor o médico o un drogadicto? ¿Cuál sería la mejor opción? No es para ser determinista pero hay factores sociales que empujan a uno hacia el consumo problemático. La automedicación para la ansiedad para trastornos psicóticos etcétera, etcétera. También la pobreza la falta de opciones y la normalización en ciertos barrios aquí de Bogotá uno puede ver que el consumo es normal que quien no consume no consume es deviant es la persona como raro es excluido de sus barrios. Entonces hay presiones sociales que actúan como el estrés sobre situaciones de diateses. Esto es existe una predisposición una susceptibilidad problemas familiares frecuentemente ausencia de papá ausencia de estructuras familiares que producen resiliencia. El estrés es por la presión social por factores que no encontrar empleo recuerden que el desempleo juvenil aquí en Bogotá sobre todo en los barrios del sur no creo que hay cifras exactas actuales pero yo he escuchado cifras en ciertos observadores de más de 60% sin empleo algunos dicen 80% empleo formal rebusque temas pero rebusque ya incluye actos delincuenciales jibareo etc. Creo que deberíamos enfocar la prevención y la atención como una actividad de investigación acción participativa. Muchos programas que se lanzan son top down desde arriba tenemos que construir una política entonces buscamos cómo construir una política desde arriba según las necesidades de la ciudad sin trabajar desde las bases esto es un trabajo ético desde arriba no un trabajo émico desde por dentro de la población desde por dentro de los líderes naturales de una población que conoce muy bien sus propios problemas los trabajos eficaces con poblaciones de alto riesgo alto riesgo por sobredosis infecciones etc. tienen sus modelos que también no son nuevos no estamos hablando de reinventar la agua tibia estamos hablando de prácticas que ya tienen 20 años o más por ejemplo quisiera rendir un homenaje al trabajo pionero de Edith Springer en Nueva York que empezó a trabajar con líderes la propia población ella influenció a muchísimas personas en esta estrategia estas tácticas que decían ellos saben cómo trabajar en reducción de daños en prevención de VIH porque ellos y ellas saben dónde ir y a qué horas ella me dijo Edith Springer hace 20 y tantos años hay chicas que solamente empiezan a repartir condones y jélicas a medianoche y trabajan de medianoche hasta las 6 de mañana porque esto es la hora cuando salen las chinas que son heroinómenas dependientes de heroína a prostituir así entonces ellas deciden cuáles son las poblaciones de más alto riesgo qué horas qué sitios dónde y cómo acercarse a ellas y a ellos el trabajo con líderes padres no es un intento nuevo esto empezó en Chicago hace 20 años con Wayne Weaver que escribió hasta un manual del trabajo con líderes padres y esto es lo que aplicamos aquí en Bogotá en un trabajito que yo participo trabajamos en la construcción de redes de líderes padres hay diferentes categorías de líderes padres no es que hay un líder para listo vengo para acá hay que ver por ejemplo hay líderes inmersos completamente involucrados en la actividad de calle pero tienen liderazgo que representan y defienden los derechos de su población tienen la capacidad de actuar como puentes como conductos de información de traducir y interpretar información desde afuera para adentro y desde adentro para afuera de interpretar y transmitir las necesidades de su población algunos entran en la segunda categoría es un poco de jerarquía de pirámide en el mejor sentido de la palabra hay algunos que se vuelven líderes padres transicionales que empiezan a ver que hay otras opciones que empiezan a buscar otras actividades otras opciones y alternativas económicas en términos del esquema de Prochaska y de Clemente son contempladores las que ya están buscando otras opciones y no dedicarse exclusivamente a droga prostitución en la calle etc. ya asisten a talleres ya empiezan a educarse con multiplicadores con educadores en salud ya empiezan a averiguar cómo es conseguir papeles el registro civil las cédulas el CISBEN cómo tener acceso a la salud empiezan a funcionar como conductos y puentes desde la población hasta los hospitales por ejemplo hay otra categoría que son las líderes padres ya de salida ya han salido ya han encontrado otras opciones frecuentemente les cuesta un buen tiempo un año o más de trabajo lentamente individual para que puedan empezar a motivarse realmente encontrar que hay verdaderas opciones empezar a no identificarse totalmente con sus padres de la CAIS no identificarse como yo soy educador en salud puedo salvar las vidas de mis compañeras y compañeras de CAI son estos que pueden siempre volver a su propia población porque son conocidas conocen cada hueco cada gancho cada sitio saben cómo regresar al mismo idioma pero también ya son personas que tienen otras opciones de vida muchos están terminando bachillerato empezando un técnico o una tecnológica algunos piensan en la universidad y también la cuarta categoría de líderes padres son líderes congruentes no han estado necesariamente en calle pero vienen del mismo estrato social hablan el mismo idioma de exclusión de pobreza son las mismas familias problemáticas sin papá con mamá que trabaja en tres trabajos para tratar de dar de comer a sus hijos tienen los mismos gustos por el reggaetón por el hip hop van a las mismas discotecas entonces son personas que pueden hablar con la población de calle en el mismo idioma y hacerse entender pero las nuestras ya son estudiantes de medicina de enfermería de trabajo social de psicología de odontología etcétera entonces llevan sus conocimientos nuevos y devuelven los beneficios recibidos por sus becas por sus patrocinios y sus nuevos conocimientos aplican directamente al trabajo con las poblaciones de más alto riesgo y la formación de otros líderes padres porque el concepto es que líder para formar otro líder para es una estructura de pura pirámide cada líder que realmente se forma empieza a formar otro se vuelven multiplicadores esto es lo que yo propongo que puede ser un modelo de intervención en muchos tipos de problemáticos con poblaciones excluidas poblaciones de difícil acceso como Richard Needle los describió como hidden populations se utilizan técnicas etnográficas derechos incluso sobre todo a la salud yo tengo ciertos contactos y conexiones para conseguir por ejemplo si es el caso capacitación o hacer los talleres de cómo hacer una hoja de vida cómo prepararse para una entrevista de trabajo cómo por ejemplo desde hace una pieza diciendo mira tú vas a una entrevista de trabajo con una faldita así con las tetas afuera no creo un chino esta camisa ¿cuántos días la tiene puesto? cinco días se ve ponse una camisa limpia si no tienes cómo buscamos cómo conseguir una camisa limpia para la entrevista de trabajo por lo menos aquí está la lavadora nuestra buscamos cómo fortalecer su propia sensación de que yo sí soy una persona con derechos y hay mecanismos para defender mis derechos les enseñamos cuando es el caso cómo hacer un derecho de petición cómo hacer una tutela cómo hacer un denuncio penal cuando le han negado los servicios cómo hacer un denuncio por prevaricar o por omisión o no cumplir con obligaciones legales etcétera 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 esto es empoderar la población que empodera todas sus redes como puede tiempo par de comentarios rápidos creo que ya pasé mis límites pero el señor secretario de salud es uno de los buenos secretarios que ha tenido esta ciudad pero hizo un comentario que me hizo como rascarme la cabeza tendremos mil equipos médicos para atenderlos a miles donde hay mil médicos especializados en adicción en la regía aquí en Colombia hay un médico especializado que hizo su residencia su especialización en adicción en la regía no me parece cuántas enfermeras jefes hay que han hecho un postgrado en adicciones no creo que muchos cuántas personas trabajan en otros campos parecidos psicología o trabajo social con el concepto de case management de manejo de casos muy muy poco si hay algunos yo conozco algunos pero es muy poco la política oficial de manejo de casos esto es lo que creo que fue Jerry Stimson que habló de la necesidad del renaissance el trabajador de drogas del renacimiento el todo que sabe manejar problemas de documentos de trabajo de vivienda de sus derechos la parte legal de negociar ante el juez para libertad condicional que sepa manejar todos los aspectos no es que el mismo es médico enfermero y trabajador social pero tiene su libertica de dirección sabe a quién contactar y cómo enganchar la persona que está en un proceso de reintegración social con todos los servicios los especialistas que necesitan segundo punto o sea son tres puntos que quiero quiero destacar necesidad de trabajar desde el perspectivo de diagnóstico segundo desde la calidad multiproblemática del consumo dependiente problemático tercero la necesidad de un enfoque de trabajo por líderes pares y redes desde las bases y cuarto creo que último la necesidad de una aproximación al problemático de atención en case management manejo de casos multifactoriales multisectoriales integración de equipos a través de un case manager si este es mi paciente que tiene un problema pesado de consumo de pegante más bazooka más peligrosa a veces más trago etcétera vamos a buscar cómo lograr su desintoxicación de lo que causa dependencia física cómo lograr que tenga vivienda decente cómo puede tener atención por psicología o psiquiatría y cómo puede atender las otras necesidades que él me va a contar poco a poco yo voy a ser su confidente la persona que busca entender qué está pasando porque parte del trabajo es el enganche de conocer y dejar así conocer que él tiene quien le escucha quien busca ponerse dentro su macro referencia interna quien trae de ver el mundo a través de sus ojos para ver cómo cambiar las cosas que le causan dolor riesgo riesgo de movilidad de mentalidad etcétera actualmente para desintoxicación aquí en Bogotá ¿cuántas camas hay? hace 15 años tuvimos una florada había la unidad de desintoxicación de Santa Clara actualmente por decisiones de alcaldes anteriores fueron cerradas porque comillas me dijo el director de Santa Clara no es rentable desintoxicación nunca va a ser rentable inmediatamente pero a largo plazo como han comentado muchas personas acá es supremamente rentable porque produce un beneficio el costo-beneficio es incuestionable aún eso creo que basta muchas gracias muchas gracias